Bueno, como les dijimos al inicio de nuestra emisión, nos encontramos esta noche en estudio con don Javier Rico. Don Javier, bienvenido a las cámaras y a los micrófonos de Más TV. Muchas gracias, Joanito. A usted y a su equipo de trabajo. Bueno, es todo un equipo de trabajo que hace posible la televisión aquí en Facatativá. Don Javier, varios temas álgidos, hemos podido verlo a usted trabajando arduamente como hormiguita. No solamente a usted, sino a todo un equipo de gente, líder comunal aquí en Facatativá, en pro del beneficio. Y eso nos da pie para decir que, oiga, se puede trabajar desde el liderazgo comunal. No solamente tenemos que estar allá en el gobierno municipal para poder gestionar recursos para nuestro municipio. Sí, Joanito, como les he venido insistiendo, se puede trabajar y se lo estamos demostrando. Gracias a ustedes, como medio de comunicación, se ha venido impregnando este tema en la ciudad Facatativá. Y no solo en la ciudad Facatativá, sino en muchas partes donde ya lo abordan a uno y le dicen, bueno, don Javier, y eso es cierto que se puede llegar a hacer. Nosotros podemos llegar a colaborar. Y dije, pues, claro, es que ya se está demostrando que las cosas se pueden llegar a hacer, Joanito. Bueno, don Javier, aquí estamos con usted el día de hoy porque hay temas importantes para tratar y que la comunidad tiene que conocer. Uno de los temas que hemos tratado durante la semana pasada es el tema de la variante de la calle 13. Se hubo una reunión en la Corporación Consejo Municipal donde ustedes no fueron invitados, donde ustedes llegaron allí por casualidad, porque alguien les dijo que iba a haber una reunión con la gente de la concesión. Sabemos que se han encontrado bastantes hallazgos, bastantes irregularidades frente a este tema de la variante calle 13. Pero, ¿quién más que usted, don Javier, para que el día de hoy nos cuente cómo va este tema? ¿Qué ha pasado con este tema de la variante calle 13? Bueno, primero lo que usted anota, se hizo un debate en el Consejo la semana pasada, nos fuimos invitados como, particularmente como presidente, promotor de este comité, que iniciamos hace un año, este tema de la variante, nos fuimos invitados. Alguien nos comentó que había un debate y fuimos allá y expusimos nuestros temas con argumentos, con documentos, y efectivamente se está avanzando, Llovarito, en el tema, se han avanzado hallazgos que usted leyó acertadamente en una emisión que vi la semana pasada, donde se dice que ya hay un detrimento patrimonial de 72 mil millones de pesos, yo lo leí en el Consejo, se lo leí a la directora de la concesión, donde se dice que se desviaron recursos para otras actividades, donde se dice que se desnaturalizó ese contrato que debía haber ido hasta el sector de Chicó, el doble calzada. Javier, explícamele a la gente qué significa eso de que se desnaturalizó el contrato. Desnaturalizó, según nos decía el contralor, Edgardo Maia, que nos colocó un equipo de trabajo, es que se desgolosó, se desbarató, le hicieron una cantidad de triquiñuelas para poder desviar los recursos a otros lados. Por ejemplo, a un sector que no debía ser, que es el sector de Puente Piedra, no sé por qué allá invirtieron recursos, un puente que no estaba programado, ese puente de la salida de Funza no estaba programado, ese puente, resultó ese puente ahí. El de Oaxaca creo que tampoco estaba, pero bueno, esos son temas de que ellos cambiaron el concepto y el ser de ese contrato que nos tenía que llegar hasta el sector de Chicó en doble calzada y poder evitar este embotellamiento que estamos teniendo. Esa es la palabra, desnaturalizar. Ahí el contralor nos dice, claro, en el documento que usted leyó, se desnaturalizó el contrato y mire las consecuencias para poder desviar los recursos. Bueno, don Javier, por otro lado, allí estuvimos con la doctora Margarita, que es la gerente de este contrato y de este proyecto, y a nosotros nos causó mucha inquietud el hecho de que nos dijera a los facatativeños que éramos desagradecidos con la concesión por todo lo que ellos habían hecho por nosotros y que sentía ese sentimiento de desagradecimiento por parte de los facatativeños. Y lo más sorprendente es que, de una u otra manera, algunos concejales apoyaron esas palabras de la doctora Margarita. ¿Qué ha pasado con ese desagradecimiento que tenemos los facatativeños, don Javier? No, eso es un absurdo. O sea, salimos detrás de ladrones, bufones. Ladrones en el aspecto, yo no estoy diciendo que ellos robaron la plata, es decir, popular, ¿no? Que porque están arbolizando, sí, y es una obligación de ellos, como se lo dije en el consejo, eso es una obligación de ellos. Que porque están fresando la vía, la primera, que porque la están arreglando, que porque van a comprar un terreno para el acueducto, para reforestar y todo, pero eso es una obligación de ellos, eso es una compensación de ellos, Giovanni. Es compensar lo que por obligación y por ley les toca. Pero ellos pretendieron comprarnos con eso, para como decirnos, ya le estamos dando, por favor no insistan más, no molesten más con ese tema, que es que de hecho, nos lo han dicho en varias reuniones, tanto en el Ministerio de la ANI, como aquí en la Cámara de Comercio. Eso es un tema que ya se lo hemos dicho a ellos muchas veces, háganla, háganla vía. Entonces, no entiendo por qué van a llegar a decir eso, tal vez para confundir y para llegar a decir que nosotros estamos siendo injustos con ellos cuando ellos tienen la obligación de hacer lo que están haciendo, de reforestar y todo. Así es, bueno, Javier, avanzando en el tema, ¿cómo va este tema? ¿Qué logros hemos obtenido? Sabemos que ellos interpusieron sus medidas, se les devolvió una cantidad de folios. Entonces, cuéntenos un poco acerca de esto. No, va avanzando, Joanito, crean que esto va avanzando. Ellos están, yo les llamo a eso, están en una encerrona tremenda con todos los entes de control. Lo último que se hizo fue una acción popular, que el señor, el empresario Julián Sánchez, nos apoyó, se nos unió al comité, junto con otras personas, y esa acción popular fue admitida por el magistrado Lazo, creo que es el magistrado que atendió Lazo, y fue admitida y ellos interpusieron un recurso de reposición, queriendo como desvirtuar lo que se estaba diciendo, 220 folios, la ANI, el INVIAS y la concesión, la cual fue rechazada, hace 15 días nos entregaron este documento que usted tiene en sus manos, 8 días exactamente, donde el magistrado nos decía que no fue admitida la reposición por parte de ellos porque no daba pie para aceptarles esa reposición. Entonces, de manera pues que fue otro golpe más, 250 folios fueron rechazados por el Tribunal de Cundinamarca que ellos apelaron. Entonces, no entiendo el por qué ellos siguen insistiendo en que hay que esperar que más adelante, cuando haya plata, pero no es así porque ya hemos visto, Jovanito, hemos visto topografía y hemos ya inspeccionado y se están adelantando algunos trabajos de topografía de compra de terrenos, porque ellos saben de que con nosotros ya la pelea no la pueden ganar y tenemos toda la razón los ciudadanos facultativiños en que se nos tiene que construir por obligación, como les dije a ellos allá en el Consejo, es que en el Consejo le estaban pidiendo el favor, los concejales pidiéndoles el favor y antes de reputándonos a nosotros, reputándonos a doña Mercedes y a mí que por qué les faltábamos al respeto a la concesión cuando ellos son los que nos están faltando al respeto. Primero, con ese despotismo, porque son unas personas muy orgullosas, en las reuniones que hemos tenido me ha tocado bajarles un poco los ánimos, los humos, piensan que esta ciudad es ciudad de tercera, estas regiones que están tratando con personas que no saben y aquí hay mucho profesional que sabe, aquí hay mucho profesional que estoy rodeado, afortunadamente profesionales, tengo un comité de excelencia, Giovannito, tengo arquitectos, tengo abogados, tengo líderes, esa señora Yané, yo siempre he dicho que me le quito el sombrero a doña Yané, y un saludo para ello, a Fernando Morales, Fernando Morales fue una de las personas que me ayudó a desentravar el tema para llevarlo a la Contraloría cuando hablé con el Contralor de Gardo Maya, y fue admitida inmediatamente, argumentos de Fernando Morales, los abogados y doña Yané, entonces aquí nos están tratando con cualquier persona, nos damos el lujo en esta ciudad de contar con personas de calidad. Bueno, cerrando el tema para irnos a una poza comercial, don Javier, ¿hay esperanza de tener esa variante que tanto soñamos los facultativos? Sí, sí, yo les he dicho a usted que más temprano que tarde, yo tuve reunión ayer con un momentito con la ministra, no estaba muy empapada el tema, pero ya le comentaron que había una situación delicada y nos va a atender la otra semana junto con el viceministro, estamos cuadrando la cita ya con ella, pero sí, sí, contemos, se nos podrá demorar un poco, pero ya jurídicamente y legalmente esa variante nos la tienen que hacer en doble calzada y se van a acordar de nosotros, ahí nos están tratando de evadir, a ver si ellos pueden sacar, pero ya con todos estos temas jurídicos esa variante nos la tienen que empezar a hacer, de hecho ya hay topografía, Joanito, de hecho ya vienen los topógrafos, ya han estado los topógrafos, esta semana como que volvieron a venir los topógrafos, pero esa variante nos la van a hacer, porque nos la van a hacer. Bueno, televidentes, Javier Rico aquí en los estudios de Más TV esta noche con nosotros, nos vamos a una pausa comercial, venimos con Allison con más información de Facatativá y del mundo, porque usted sabe que Más TV también está trayéndole a ustedes, información de talla nacional e internacional, para que ustedes estén enterados también de lo que pasa en nuestro país y alrededor de él. Ya regresamos también con Don Javier Rico con otros temitas que tenemos ahí en el tintero y que es importante que la comunidad conozca el día de hoy. Ya regresamos después de estos comerciales.